No te voy a decir que no viví momentos difíciles, han sido momentos difíciles, fue bastante duro. Esta mañana, por primera vez después de un buen tiempo, Eleazar Gómez reapareció en Televisa, la televisora que impulsó su carrera desde la infancia. Le dio la oportunidad de hablar acerca de sus nuevos proyectos musicales. Por supuesto, Eleazar también habló de los momentos muy difíciles, que vivió mientras estuvo en las instalaciones de la policía. Sí me siento de verdad muy agradecido y muy bendecido por poder tener esta oportunidad de volver con la gente. Recordemos que él estuvo ahí durante tres meses, por los actos realizados a su entonces pareja, la cantante peruana Tiffany Valenzuela. Las experiencias vividas siempre dan un recorrido para poder aprender, para poder reflexionar. Eleazar Gómez fue entrevistado por Andrea Escalona, conductora del Matutino Hoy. El actor aseguró que a pesar de las fuertes dificultades, ahora se encuentra en un muy buen momento de su vida, incluso de su carrera profesional. Y de las cosas que más extrañé, de hecho es lo que más extrañé, es poder estar con mi madre. Según lo que narró, el estar adentro de las instalaciones de la policía, le sirvió mucho y le ayudó para crecer personalmente. Con sus propias palabras, Eleazar dijo que de corazón él se sentía muy bien, que estaba muy contento. Él añadió que como es un hombre de fe, sentía que siempre que se ponen pruebas, es porque uno las puede superar. Aunque tal cual Eleazar no se refirió respecto a la situación que vivió con la policía y con Stephanie Valenzuela. Además de por supuesto su eventual vinculación a proceso, el actor de la telenovela Atrévete a Soñar aceptó que sí vivió momentos muy difíciles. Eleazar también habló un poco acerca de cómo esta situación le hizo mucho mal a su familia, especialmente a su mamá y a su hermana, quienes durante todo este proceso y este tiempo, le mostraron su apoyo al actor. Esta es la primera vez que Eleazar Gómez aparece frente a los medios de comunicación, luego de que en el mes de noviembre del 2020, se lo llevara a la policía por haberle hecho mal física y psicológicamente a su entonces novia, la cantante y modelo peruana Tefi Valenzuela. En esta entrevista, Eleazar también platicó, qué fue lo que más se extrañó mientras estuvo en las instalaciones de la policía. Para marzo del 2021, a Eleazar Gómez se le dictó libertad condicional, pues después de múltiples comparecencias, se determinó que Eleazar resarciría el mal hecho a Tefi Valenzuela a través de una reparación económica. Esta reparación alcanzó la suma de 420 mil pesos. En ese momento, Tefi aclaró al programa Ventaneando que ella utilizaría esta cantidad para donarla a alguna organización que ayuda a las mujeres. No obstante, cuando se le preguntó a la modelo si ella le otorgaría el perdón a Eleazar, ella afirmó que ya lo hizo, que no le guardaba ningún sentimiento. Hasta este momento, Tefi no ha reaccionado a la nueva entrevista de Eleazar Gómez, por lo que el público se sigue preguntando, ¿acaso lo hará? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.